Lo que iba a ser una noche de diversión terminó en tragedia para Flore del y Mateo Caminero, que al salir del baño del negocio donde se encontraba justamente en el centro de Tamayo, recibió el disparo que le cegó la vida a menos de una hora de recibir el impacto. Y ella quiso devolverse para el baño otra vez y revaló y ahí fue que el tiro le alcanzó en el femur. Hicieron todo lo que pudieron porque yo estaba ahí, pero no... Las pupilas se le dilataron y la presión se le disparó. Además de la mujer de 37 años, Sandy Hrabel y Michelle de 29, perdió la vida desde que recibió un disparo y unas cinco personas resultaron heridas. Tres de esas fueron llevadas al Hospital Municipal de Barahona, donde fueron intervenidos quirúrgicamente y uno de ellos ya fue dado de alta. Están en conducción estable dentro de su cuadro. Exactamente, en el post quirúrgico lo tenemos aquí. Por el incidente fue apresado en el Aeropuerto Internacional de las Américas intentando salir del país. José Ernesto Omeza Santana, según indicó el vocero de la Dirección Regional de la Policía, quien además dijo que trabajan en la búsqueda de Cáncel Pérez de la Cruz, señalado por ser quien habría realizado los otros disparos. Se están realizando en el municipio varios allanamientos con la finalidad de apresar el segundo implicado y de recuperar las armas utilizadas en ese incidente. En las inmediaciones del negocio, donde ocurrió el incidente pasadas las 11 de la noche del lunes, había gran hermetismo y quienes se encontraban al frente se retiraron del lugar al notar la presencia de la prensa. Tras lo ocurrido, el establecimiento fue cerrado de forma temporal por el Ministerio de Interior y Policía. Jaycee Capellán, Noticias SNE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!